Música Estamos en la planta de Bello de la empresa Zipa S.A. En esta planta lo primero que hacemos es recibir las materias primas. Estos camiones los descargamos y almacenamos la materia prima en los silos que vemos en este lado. Realmente esta planta tiene un almacenamiento de alrededor de 8 días. O sea, nosotros importamos la materia prima, almacenamos en el puerto y vamos trayendo hacia acá hasta el almacenamiento. Importamos el 80% de la materia prima, principalmente de Estados Unidos. Importamos maíz, productos de soya, productos de trigo. Y básicamente es porque a nivel de Colombia no hay producción de estos productos, entonces toca hacer la importación. Pues digamos que en principio la alimentación era muy del campo, entonces los animales eran como parte de la compañía de la casa y en cada casa había unos cerditos, unos pollos, unas gallinas y la alimentación era muy artesanal, de los mismos sobrados, de las mismas cositas. En la medida en que ya la industria pecuaria empezó a ser una industria importante y a ser una industria ya dignificada, pues es donde nacen los alimentos balanceados. Cada especie tiene todo un portafolio de productos para las diferentes etapas. El producto para ser digestible por los animales debe ser, debe tener un proceso de precocción. La precocción la logramos con el apoyo del vapor que es producido en estas calderas. Nosotros contamos con unas materias primas disponibles a un costo determinado. Principalmente las materias primas que se utilizan en Colombia son importadas y se consiguen otras materias primas a nivel nacional. Aceite de palma, aceite de soya, harinas de arroz, que la industria de los concentrados lo utiliza finalmente para proporcionar alimento animal. Entonces, con su composición hay un programa de formulación que nosotros trabajamos, el programa ALIX, que nos permite combinar esta información. La composición de las materias primas, el costo y finalmente las fórmulas en cada uno de sus estados productivos que necesitamos. Entonces, pollitos en crecimiento, pollitos en desarrollo y pollos en finalización. Este es el área de dosificación donde se logra convertir todo el proceso de las formulaciones ya en productos reales. En esta área esas fórmulas se reciben y desde estos computadores que vemos acá se realiza todo el proceso de programación de la planta. O sea, toda la planta trabaja manejada directamente desde estos computadores. Si estamos fabricando un producto que tiene cierta cantidad de maíz, cierta cantidad de torta de soya, de trigo, el sistema hace que directamente la planta dosifique las cantidades exactas para las cuales fue diseñada la fórmula. La persona encargada de producción se encarga de revisar que la fórmula sí corresponde a lo que van a fabricar y que todas estas materias primas tengan disponibilidad en cada una de las tolvas de dosificación. Y se van haciendo tandas de 3.000 kilos de cada uno de estos productos. Y después el producto pasa por un proceso de mezclado, buscando que todo el producto quede homogéneo. Después de tener el producto mezclado se lleva a las pelletizadoras, que se le da forma de gránulos a las partículas para que cuando los animales coman el producto, coman de todo el producto que fue mezclado. Y no que unos animales se coman los minerales, otros las proteínas, y habría un desbalance en el crecimiento de los lotes de los animales. Ese producto se hace con la ayuda de vapor para permitir la cocción del producto y ayudar a la digestibilidad. Y al ser un producto que está caliente pasa por unos enfriadores para poder empacar el producto a una temperatura ambiente. Se procede al enfriamiento y después va a las máquinas empacadoras donde se empacan en los bultos de 40 kilos o 25 kilos o 20 kilos, dependiendo de la presentación que se le vaya a entregar a los clientes. Y posteriormente se coloca sobre estivas para llevarlo a las estanterías donde se almacena el producto. Estos productos antes de ser despachados pasan por un control del laboratorio de control calidad donde autorizan o no autorizan la salida del producto luego de pasar por un aparato que se llama el NIR. Este laboratorio se da con el fin de garantizar que la materia prima con la que se trabaja está óptima para poder producir el producto terminado que es para la alimentación de los animales. La idea es garantizar que lo que nosotros decimos bromatológicamente en la etiqueta que tienen los alimentos es con lo que realmente estamos sacando el producto a la venta. El laboratorio de aseguramiento de la calidad cuenta con diferentes equipos que ayudan a los diferentes análisis físico-químicos y microbiológicos por separado. En físico-química se pueden realizar análisis de proteína, grasa, fibra, ceniza y humedad. Todo con el fin de garantizar que la materia prima y el producto terminado no cumple con los requerimientos para poder sacar el producto final. Esta planta tiene una capacidad de unas 500 toneladas diarias. Fabricamos actualmente unas 9.000, 9.500 toneladas mensuales y todo lo que fabricamos nosotros es para la zona de Antioquia. Tenemos todas las líneas de explotación pecuaria, es decir, la avicultura, porcicultura, ganadería, bicicultura, otras especies y mascotas, con un portafolio de aproximadamente unos 300, 350 productos más o menos en todas estas diferentes líneas de explotación. El sueño de SIPA es ser un gran actor, digamos, de los alimentos y de la industria pecuaria en Colombia. Nuestro propósito es acompañar al productor, diferenciarnos por calidad, servicio y asistencia y participar de este mercado, de toda la cadena de producción pecuaria, la cadena alimenticia en la cual participamos y eso es a lo que le estamos trabajando.